Era la misma que en los 60 comenzaba a dejar de ser rural totalmente y a expandirse ya de una manera alta con estas nuevas urbanizaciones. La mar mismo, la mar mismo, recuerde, no sé si aún no se acordará, terminaba en lo que es la universitaria. O sea, lo que era el Colegio de la Unión, lo que era la ELU, los terrenos de la ELU, el Colegio de la Unión se fundó en el 71, pero la ELU tiene 20 años más atrás, 30 años más atrás, 20 años más atrás, claro, desde los 50. Eso era una zona que colindaba con Ipade, que era pues callabraba, acequias, y uno a la católica podía entrar. Entraba su vigilante, su burrito, su caballita y un hilo podía pasar. Y se veía claramente el camino de Ipaca, hasta que ya viene la gestión del Corjito Castillo, que hace la universitaria y ya se lleva ese camino. O sea, fíjese, como esto, digamos, ahora ya está totalmente asfixiado. Identifiquen en dónde podría respirar la huaca. O sea, estas son las huacas asfixiadas.